hola chicos vamos a jugar juntos fall guys simplemente agregamos como amigo y con mucho gusto yo te aceptaré para que juguemos juntos si no sabes es muy fácil para que cargue el juego la otra opción de amigos quien esta a buscar dale estudios 3gamers tenemos que ir a la respuesta agregamos como amigos porque hay dos no sé este no sé quién es pero si ven acá aquí aparezco como 2d3gamer youtube 2d3gamer y todo eso ya cuando envían la solicitud de amistad ya yo los agrego como amigos y ya con eso ya podemos jugar juntos así que ya saben chicos si quieren que juguemos juntos falga y si ganemos muchas coronas pues simplemente agregamos como amigos y let's go